Si sientes que estás obesa o obeso y que todo está fuera de control, ponte positivo y no te desanimes, ya que hacer ejercicio es salud, así que cuida tu salud. Así que en este video te traigo dos aplicaciones, una para mujer, otra para hombre, para ayudarte a bajar de peso. En tu casa solamente tienes que dedicarle 10 minutos diarios y de esa manera vas a ver los resultados en poco tiempo. Así que empezamos con el video. Ahí están las dos aplicaciones, una para hombre, otra para mujer. Cuando ejecutamos la aplicación de hombres, hay diferentes niveles, principiante, intermedio y avanzado. Como estamos empezando, elegimos principiante. Le damos a siguiente. En esta parte nos pregunta cuántas flexiones podemos hacer consecutivas. Seleccionamos la pregunta y aquí nos pregunta cuántas planchas podemos hacer también. Le damos a siguiente. Y nos pregunta si estamos bien de las rodillas. Contestamos y le damos nuevamente a siguiente. Aquí es un recordatorio para que la aplicación nos avise cuándo debemos de hacer los ejercicios. Ahí pueden ver señores que dice día 1, día 2, diferentes días para lo que son las rutinas. Debemos de empezar en el día 1. Y todas estas rutinas son las que vamos a hacer. Hay unas instrucciones las cuales nos indican de los beneficios que vamos a recibir al hacer las rutinas todos los días. Para empezar le damos a donde dice vamos. De esa manera empezaremos con nuestra rutina de ejercicio. Nos dice que nos tomará poco tiempo. Esperamos el tiempo y esta imagen que estamos viendo arriba será lo que vamos a hacer. La aplicación nos indica que debemos de durar ese tiempo haciendo esa clase de ejercicio. Que se llama escalada de montaña. Luego que termine vamos a descansar por ese tiempo. Y abajo nos indica el próximo ejercicio. Así que hacemos 16 sentadillas. Y cuando hagamos terminado le damos a la flechita verde. Descansamos y así consecutivamente. Luego de haber terminado con lo que es el ejercicio. La aplicación nos felicita y nos pide que califiquemos como hemos visto la aplicación. Eso es si nosotros queremos. Así que ya por hoy está nuestra rutina terminada. Ahora nos vamos con la aplicación de ejercicio para mujer. La aplicación para perder peso de mujer es muy parecida a la de hombre. Solo que es rutinas de ejercicio un poco diferente. Aquí está el plan. Vamos a elegir arriba. Aquí nos pregunta cuál es nuestro peso. O lo ponemos en libras. Ponemos nuestro peso. Le damos a siguiente. También nos pide la altura. Y la aplicación dice hoy empezarás a cambiar. Le damos a vamos. Y aquí está el día 1. La rutina que vamos a realizar en el día 1. Cuando estemos listos. Le damos a vamos. Para empezar. Así que ahí la aplicación nos indica el ejercicio que vamos a hacer. Debemos durar 20 segundos haciendo esa rutina. Luego tenemos que descansar para la siguiente rutina. Ahí dice salto de tijeras. Luego de completar descansamos. Y así consecutivamente. Muy fácil señores. Siempre la mente positiva. Y vas a alcanzar tus objetivos en la vida. Así que trata siempre de seguir el ritmo de la aplicación. Y verás que en un mes vas a bajar mucho de peso. Positivamente y con mucho esfuerzo lo vas a lograr. Así que si te ha gustado este video. Te ha parecido interesante. Te invito a suscribirte. Activa la campanita de notificación. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.